Información en vivo desde Cajamarca, para exitosa Perú. Suspende venta de pasajes interprovinciales por bloqueo de carreteras. El día de hoy conversamos con Janet Chávez, administradora del Terminal Terrestre de Cajamarca, en la cual señaló que la venta de pasajes de un promedio de 20 empresas quedan suspendidas hasta nuevas disposiciones. Le escuchamos. Los usuarios van a estar ahí de manera. Entonces se sugiere a los usuarios tomar las medidas, quedarse en casa de los familiares, no sé yo, al momento, hasta que esta situación pase. Porque de lo contrario vamos a tener grandes problemas, sobre todo que hay madres con niños, ¿no? Madres con niños, ya el alimento se ha escaseado, no llega el alimento, no llega el agua a los vehículos que están parados, no llega. Entonces no están dejando pasar. O sea, no hay alimento, no hay ni siquiera agua. Entonces, ¿cómo es que los usuarios van a estar ahí en los buses? Es por eso que han decidido hacer una larga caminata y trasladarse de un lado a otro. Claro, la disposición aquí en el Terminal de Cajamarca es definitivamente que no haya venta de pasajes. Por supuesto, se les ha indicado, he comunicado, he hecho un comunicado yo a mi gremio que la situación que se está dando es muy crítica y que no vendan los pasajes a poner en riesgo, caso contrario, van a ser penalizados ellos mismos, ¿no? Claro. Y ya se han dispuesto esas medidas. Cuando se manifestó Katiuska Janet Chávez, recordar que también se estaría registrando en las próximas horas un desabastecimiento de alimentos. Para el día de hoy, a las siete de la noche, se tiene previsto una movilización también convocada por las diferentes organizaciones sociales. A esta hora de la tarde, se puede apreciar una fuerte lloviz en la ciudad de Cajamarca. Es por ello que se ha suspendido la movilización, pero no se rescarta retomarla a partir de las siete Katiuska. Informó desde Cajamarca para exitosa Ercy Galvez, 91.1 de la FM. La voz de los que no tienen voz.